oh hey hola perdona sé que no me estabais esperando pero quiero presentarme a todos ustedes me llamo nube soy el encargado de traer agua a todos los rincones del planeta salvo algún desierto o a la antártida que ahí no cae ni gota total ves ese gran premio made in italy de la mila romana pues yo soy el encargado de volverlo una locura tampoco os hagáis muchas ilusiones que esta vez me ha atrasado un poco y que si por mí fuera había llegado un poco antes para haberos fastidiado un poco más la carrera espero que la carrera os haya gustado pero no me volváis a llamar en todo el resto de la temporada no me vais a volver a ver hasta luego pues sí señores nos la venían pronosticando pero nosotros no terminamos de creérnoslo pero al final si la yukia ha hecho acto de presencia antes de la carrera y por suerte un poco durante la carrera y nos ha dado una carrera espectacular sí que es cierto que al final con la pista secada pues tampoco ha habido demasiadas cosas pero no se han pasado demasiadas cosas en la primera parte de la carrera o sea este vídeo va a durar bastante así que vamos a ver lo ocurrido en este gran premio made in italy de la mila romagna antes de empezar la carrera y con la pista ya mojada frenando al fondo que nunca mejor dicho se salió en la escapatoria más lenta del circuito y se estampó contra el muro rompió la delante entero pero pudo sacar el coche de la puzolana sacando a reducir sus experiencias en el dakar y regresó a la parrilla para la carrera antes de la carrera también la sexto tuvo unos problemas en los frenos que tuvieron que estar haciendo reparaciones antes de la carrera y sebastian betel tuvo que empezar desde pitlane y ahora sí empezó esta pedazo de carrera y bueno se me olvidó de decir que leclerc tuvo un trompo en la vuelta de formación y ahora sí empezó la carrera en la salida marzo esta vez tuvo una fantástica salida y se puso en paralelo con checo pérez y louis hamilton el piloto holandés y el piloto británico mantuvieron el paralelo hasta la primera curva donde piloto holandés se supo salir hacia el exterior y echando a hamilton incluso tocándose para ocupar la primera posición checo pérez a punto estuvo de ganar la posición también al piloto de mercedes pero al final no pudo hacerlo y de hecho más tarde en la vuelta cometería un error y dejaría que leclerc le pasara por detrás de que ardos adelantaría a piergas y carlos sanz adelantaría cuatro posiciones peso pero se saldría un par de veces por fuera de pista pero no así se mantendría el séptimo el sustituto de kubica que ya había tenido un trompo en la segunda vuelta a regresar a ésta se toparía con nikita macepin el cual se los cuales se tocarían ambos siendo esta vez más culpa del piloto canadiense cuando regresó se echó bastante hacia afuera y macepin no tuvo donde meterse y acabó el sustituto de kubica estampándose y con el séptica desplegado madre mía la calidad o kubica hablaría mil veces mejor durante el séptica los incidentes siguieron ocurriendo michael romper en la recta principal rompiendo el adiós delantero y dejando éste en la salida del pilín y provocando que cerraran éste y tuviera que estar dos vueltas enteras hasta poder pasar por boxes y justo cuando puede entrar se renazaría la carrera y también se coopere tuvo una salida de pista en la que perdió dos posiciones con ricciardo y con piergas y pero estos le dejaron pasar y ahora se lanzó la carrera a relanzarse a la carrera a louis hamilton tendría una intentona sobre masterstappen pero el piloto holandés mantendría la posición y pierde gastri por detrás que era el único que aguantaba con sus neumáticos de extrema lluvia empezaría a hacer un tren éxito y empezaría a ser pasado por norris sainz botas y así hasta que no tuvo más remedio que pasar por boxes porque está pasando hasta los alpine y que le pase un alpine pues ya es un poco es una vergüenza ya carlos sainz en su lucha con los mclaren se saldría de pista perdiendo bastante tiempo y checo perez recibiría a priori una sanción de stop and go de 10 segundos por adelantar debajo del coche de seguridad pero finalmente se traduciría que sería 10 segundos de estación a cumplir en la parada lo que sucedió es que cuando se salió de pista los pilotos que adelantaron no tenían la obligación de devolverle la posición no como así en la vuelta de formación que había pasado antes con leclerc y checo perez tendría que cumplir la sanción en su pit stop estando con pasaría fernando alonso carlos sainz cometería otro error más saliéndose de pista llamándose a sí mismo tonto por seguir haciendo tantos errores y en mclaren habrían órdenes de equipo ya que riquiardo tenía un ritmo bastante peor que el de lando norris y dejaría pasar para que británico diera caza a los pilotos de delante con la pista secándose empezó a surgirse la duda de si entrar o no a por los temáticos de seco sebastián betel fue el primer piloto en optar por esa opción saliendo a pista en última posición y más tarde recibiendo una sanción de stop and go de 10 segundos por no tener las ruedas puestas cinco minutos antes de empezar la carrera habían tenido unos problemas con el mono plaza y lo tuvieron que mandar a boxes y no tenía las ruedas preparadas el caso es que tras esta parada de sebastián betel todo el mundo empezó a replicarle max stappen hizo su parada en la vuelta número 28 y salió por detrás de louis hamilton el piloto ingles haría una parada una vuelta más tarde y tras una mala parada saldría el piloto holandés por delante de de mercedes carlos sáenz adelantaría a daniel ricciardo en los hamilton en un intento de doblaje a jorge russell pisaría lo mojado y se iría fuera hacia la puzolana parecía que se iba a quedar ahí atascado porque no conseguía sacar en mono plaza pero al final pues sacar reversa y volver a la pista marcha atrás eso sí tendría a la delante de delante dañado y tendría que pasar por boxes pero la suerte para el piloto inglés vendría un momento más tarde y la suerte llegó ya que jorge russell que estaba en lucha con valter y botas al intentar adelantar le sería hacia la hierba la pisaría y perdería el control de su mono plaza chocaría contra mercedes y acabarían los dos fuera de carrera en un impacto bastante fuerte la verdad que no acabó en nada bien entre ellos dos ya que tuvieron una pequeña disputa por cual quien tenía culpa para mí es más culpa de jorge russell que es el que intenta adelantar y se va a la hierba y salió la bandera roja que salvó a louis hamilton ya que se recuperarían todos y se irían todas las diferencias a lo carente y bueno como es una bandera roja seguramente otra vez habrá salida en parado pero qué qué rolling start rolling start para que no sepa inglés significa salida lanzada en serio Michael Massey en fin se relataría la carrera en salida lanzada pero al ir a relanzar la carrera Max Verstappen tendía un sustito bastante grave en el que trompearía prácticamente por completo pero Leclerc no se supo aprovechar que iba en segunda posición Leclerc por cierto muy buena carrera la que está haciendo por en aquel momento podría haber aprovechado a Leclerc ya que estaba fuera de pista y haber adelantado como habían hecho con Checo Pérez antes pero al final no supo aprovecharlo y encima cuando se relanzó la carrera Lando Norris acabó adelantándole habría mucho lío por detrás con pilotos saliéndose por fuera de la pista y con Yuki Tsunada que era el piloto que tenía justo por delante Luis Hamilton trompeado y una vuelta más tarde Checo Pérez cometería un error en la curva número 5 y trompearía yéndose muy lejos en la grava y pudiendo regresar pero en última posición dejando Alonso en zona de puntos pero temporalmente ya que tenía muy mal ritmo y pronto le pasarían Ocon y Pierre Gasly Luis Hamilton continuaría su remontada adelantando a Lance Stroll y Daniel Ricciardo a Checo Pérez le costó muchísimo adelantar a Sebastián Vete llegando a volar incluso por las bananas de la curva 2 causando algunos daños seguramente al fondo plano pero hasta ahí llegaría ya que se uniría al trenecito que empezaría a montar Kimi Raikkonen con Alonso Ocon y Pérez detrás suya y no conseguiría recuperar ninguna posición más la lucha por el pódium estaba muy intensa Lando Norris que tenía una estrategia distinta a los pilotos de Ferrari empezaría a sufrir un poco con sus numéricos más blandos que los pilotos del rojo y Luis Hamilton por detrás empezaría a acercarse a estos tres se toparía con Carlos Sainz a que la primera intentona no le pasaría pero en la siguiente ya le podría adelantar colocándose cuarto Leclerc estaría varias vueltas en zona de DRS con Lando Norris intentando acercarse al piloto de McLaren pero no le sería suficiente y unas vueltas más tarde Luis Hamilton conseguiría dar caza al piloto monegasco de Ferrari y le adelantaría en la recta principal colocándose el británico en tercera posición Pierre Gasly tendría una excursión por fuera de la pista y tras unas vueltas intentando aguantar Lando Norris tras intentonas de Luis Hamilton con un ritmo claramente inferior al de Mercedes a tres vueltas de final el piloto británico de las fletas plateadas pudo pasar a Lando Norris y se colocaría en segunda posición y en las últimas vueltas habría una lucha por la vuelta rápida entre Verstappen y Hamilton que se acabaría llevando el piloto de Mercedes tocaría el trompo reglamentario por carrera de Nikita Mazepin justo cuando la pista ya estaba completamente a ese cap Sebastián Vettel abandonaría y más Verstappen cruzaría la línea de meta y ganaría el gran premio Made in Italy de la Mila Romagna con Luis Hamilton en segunda posición remontando tras los errores de esta carrera y Diosito Lando Norris en tercera posición carrera prácticamente perfecta de Max Verstappen que con las condiciones complicadas se ha sabido llevar su victoria número 11 y se coloca tan solo un punto de Luis Hamilton que gracias a la vuelta rápida que se ha llevado el piloto inglés se mantiene líder del campeonato buena remontada de Luis Hamilton que a pesar del error consigue sacar una segunda posición y como uno grandísimo carrerón de Lando Norris que a pesar de los errores que comitió en clasificación que impidieron salir en tercera posición lo envió en carrera llevándose la posición y haciendo una tóntica remontada teniendo bastante más ritmo que Ricciardo buena carrera de ambos pilotos de Ferrari que han podido soñar durante las últimas vueltas con el podio pero al final el McLaren ha salido a ir un poco más rápido buena carrera de Lance Stroll que no muchas veces lo digo pero buena carrera que ha salido a acabar séptimo y ha estado clarísimamente por encima del Sebastian Vettel muy buena la aguantona de Kimi Raikkonen a los pilotos que tenía por detrás para llevarse los primeros puntos de Alfa Romeo y alegría en el equipo Haas porque Mazepin ha acabado la carrera ¡Que comience la fiesta! y bueno este ha sido el video de hoy espero que si os ha gustado dejéis un buen like os suscribáis y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!